He pasado tantas noches lejos de ti No he podido encontrar nada como tú Todo está oscuro ahí, necesito de tu luz en mí Pero yo sé que tú lloras por mí Es difícil continuar esta vida sin ti Pero a tus brazos correré Pero a tus brazos correré Eres mi pasión y eres mi amor Yo nada soy si tú no estás conmigo Quiero remediar el tiempo que perdí Te quiero adorar estar junto a ti Eres mi pasión y eres mi amor Yo nada soy si tú no estás conmigo Quiero remediar el tiempo que perdí Te quiero adorar estar junto a ti Por siempre He pasado tantas noches lejos de ti No he podido encontrar nada como tú Todo está oscuro ahí Necesito de tu luz en mí Pero yo sé que tú lloras por mí Es difícil continuar esta vida sin ti Pero a tus brazos correré Pero a tus brazos correré Eres mi pasión y eres mi amor Yo nada soy si tú no estás conmigo Quiero remediar el tiempo que perdí Te quiero adorar estar junto a ti Eres mi pasión y eres mi amor Yo nada soy si tú no estás conmigo Quiero remediar el tiempo que perdí Te quiero adorar estar junto a ti Por siempre Por siempre Por siempre No hay nada más importante Jesús Que tu presencia y tu amor Aquí No hay nada más importante Jesús Que tu presencia y tu amor Por mí No hay nada más importante Jesús Que tu presencia y tu amor Aquí Nunca imaginé Ser tan especial Para ti Que derramaste de tu sangre En aquella cruz por mí Con tus brazos encendidos Demostrabas que me amabas Debería haber estado Debería haber estado En tu lugar Toma mi mano Señor Jesús 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 Toma mi mano Señor No hay nada más importante Jesús Que tu presencia y tu amor Aquí No hay nada más importante Jesús Que tu presencia y tu amor Por mí No hay nada más importante Jesús Jesús Que tu presencia y tu amor Aquí Nunca imaginé Ser tan especial Señor Para ti Para ti Que derramaste de tu sangre En aquella cruz por mí Con tus brazos extendidos Jesús Demostrabas que me amabas Debía haber estado En tu lugar En tu lugar En tu lugar Jesús Toma mi mano Señor Jesús Toma mi mano Señor Jesús Toma mi mano Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 Te necesitan y no sabe quién los va a guiar Enséñame para poderlos ayudar Te ruego Señor que tu bendición Quite todo dolor, quite toda maldad Bendición sobre mi ciudad Lo declaro en esta oración Te ruego Señor que tu bendición Quite todo dolor, quite toda maldad Bendición sobre mi ciudad Lo declaro en esta oración Coloca un manto de gracia y uno de santidad Cubre a mi ciudad y a toda mi nación Coloca un manto de amor en toda mi ciudad Aires de vida, esperanza en cada hogar Te necesitan y no sabe quién los va a guiar Enséñame para poderlos ayudar Te ruego Señor que tu bendición Quite todo dolor, quite toda maldad Bendición sobre mi ciudad Lo declaro en esta oración Lo declaro en esta oración Te ruego Señor que tu bendición Te ruego Señor que tu bendición Te ruego Señor, que tu bendición Que tu bendición, que tu bendición Que tu bendición, que tu bendición Que tu bendición de mi ciudad Lo declaro en esta oración Lo declaro en esta oración Quiero cantar, quiero reír Quiero gozarme en la presencia de mi Dios Yo quiero danzar, yo quiero adorar Al Rey de Gloria, al Rey de Gloria Mis manos levantaré, adoraré al Rey de Gloria Tan solo a ti adoraré, tan solo a ti adoraré Mi corazón es tuyo, te pertenece mi Dios Tan solo a ti exaltaré, tan solo a ti exaltaré Arramaré al Rey de Gloria Cánticos nuevos Yo cantaré y danzaré para ti Cánticos nuevos Yo cantaré y gritos de júbilo daré Te superaré 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 Yo sé que tú me amas Yo lo sé, hoy lo sé Siento tu mirar, de tu respirar Siento de tu amor, siento que tú estás Siento el aroma de tu caminar Siento tu presencia, siento que tú estás Siento tu mirar, de tu respirar Siento de tu amor, siento que tú estás Siento el aroma de tu caminar Siento tu presencia, siento que tú estás Abrázame, apriétame Sobre tu pecho, mi Dios, quiero reposar Abrázame, apriétame En tus brazos, mi Dios, quiero descansar Abrázame Abraza-me 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 Siento tu mirar, de tu respirar Siento de tu amor, siento que tú estás Siento el aroma de tu caminar Siento tu presencia, siento que tú estás Abrázame, apriétame Sobre tu pecho, mi Dios, quiero reposar Abrázame, apriétame En tus brazos, mi Dios, quiero descansar Abrázame 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 Sobre tu pecho, mi Dios, quiero reposar Abrázame 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 Abraza-me 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 Tu presencia está descendiendo aquí Tu presencia está, la puedo sentir Es tu fuego en mi interior Encendiendo mi corazón Es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria aquí Señor Mi alma desea más de ti Quiero aprender de tu vivir En tu verdad quiero crecer Y solamente serte fiel Nada vale más que tu amor Que diste por mí Me rindo a tus pies para adorarte red Te quiero entregar Mi mejor adoración Es tu fuego en mi interior Encendiendo mi corazón Es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria aquí Señor Mi alma desea más de ti Quiero aprender de tu vivir En tu verdad quiero crecer Y solamente serte fiel Nada vale más que tu amor Que diste por mí Mi alma desea más de ti Mi alma desea más de ti Quiero vivir En tu verdad quiero crecer Y solamente serte fiel En tu verdad quiero crecer Nada vale más que tu amor Que diste por mí Que diste por mí Que diste por mí Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video